Entravisión presenta. Estamos en caballeros, Donald Trump. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. ¡Esta es el gobierno! ¡Todos los que votan por nosotros! en el paso texas donde uno de cada balacera de 22 puertos y joseph robinette biden jr. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!